. . . we are in the left left, right. We are moving here, . Al perpeto, a donde cerquemos Cuidado el soporte Afirmataré el artillero Suprimí un poco, Gonard No cuenta Están al final de la ruta, antes de dobro Cuidado que cayó un amigo artillero, atención ¿Para qué cosa? Si ve a alguien, suprima, si no le puede pegar Avanzó un poco más a esta, a ver si podemos ver a como se halló su primero Avanzá despacio, acá vamos hasta la tuya Vamos de más, más atrás, ahí no te puedo decir Esa es verdad No, no, no Apaga, vincula el pet Que se vincula a distancia ¿Todo bien? Agachate No, no, agachate No, 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 agachate No, no No, no Llega un poquito más arriba y... Corriendo a la derecha del camino Está despejado No veo nada Agachate 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 No, no, agachate No, no No, no, no No, con aquel No, no, no RUMBO 280, Lolo, en la mitad del polvo, donde esta la iglesia más o menos Timbaros del Sur ZOMBI, si, donde esta la capella Lolo 260 RUMBO 260 RUMBO 260 CONTACTO RUMBO 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 Copiado Pico Nos falta un nombre siempre abajo en un modemus Ah ¿Qué mira? ¿Tres? Ah, bien, está bien, está bien Eh... Nosotros por el momento, atacamos un poquito más alteramos Cubrimos el norte, cosa que franque nadie Y después avanzamos para el pueblo, ¿sí? Copiado Copiado Volta a su lanzada, debes tomar Que nadie venga, que nadie luche por el camino De una vez No 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 Entonces, podemos ver So No 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 2, 2, 0 Voy a chequear adelante Reporta más o menos del 2, 2, 0 2, 1, 0, veo como alguien en justicia Muy lejos Me pegaron, me pegaron, gente Aguanta ahí, reírme de aire hacia vos Fuego de supresión, miren el 2, 2, 0, 2, 5, 0, revisen que ven alguien en el piso Lo tengo Raymond, si tenés atrás árboles, tratá de retroceder hasta el astillado Estoy de pie otra vez, pero muy mal herido Copiado, copiado Tengo demo y strider abatidos Copy, vas a tener que aguantar que yo también me estoy sangrando Voy a aplicarles banda o algo Sigue afirmativa, listo ¿Estás bien Raymond? Sigue afirmativa Copiado, hija, estás tuya amiga No estás homer, los tengo acá al lado mío Spets, los tengo acá al lado mío, lo escuché ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos brujece! El césped salta la casa de enfrente, a la del norte, y se ponen atrás, no al costado. Avanzando de aquí. Me sientan al lado los que llegaron en vehículo. Todos. Todos. Todos abajo, todos, a la iglesia. No hay agua. Ahora traen agua. No. No. ¿Y el carro? Sí. Hasta acá. ¿Quién quiere un poema interráneo? A ver. No hay poquita. Ya voy a carrocer el chile. ¿Cuántos tenés de comida y agua? Cada uno. Yo no tengo más nada. Ni agua ni comida. Démoslo. Estoy... Vacío de ambos. Copio. Me estoy dejando yo también. Me dejé. ¿Para hacer el agua? Sí. Bueno, hay comida para quien quiera. Fox. Sí. Un bravo para Charly. Me copia. Ya recibimos el paquete de agua. Estamos en marcha hacia la marca de Charly. ¿Lo vio? Ya tengo un visual bravo corto en movimiento hacia la marca. Ahí va. Ahí la ve. Sí, sí, sí afirma. Ahí está. Avance. Ah, hay marca de pusiles con textos. Copiado Charly. Bravo corto en movimiento. Calvo. Su. Calvo. Esta es el... Vamos. Ya veré más. No es que todos seamos sin miedo. No es que estamos conmigo. Vamos. Ahora que no está el médico. Vamos. Ojo. Recuerdo. Recuerdo, no habrá un juego sin tener contacto. no se niña niña combí vamos a ver No. Perdón. Me meto un cero. Un salón. Un salón. Van tirando. 340. A ver, vamos. 2 contactos. Música. Tengo un contacto. Dímida. Dímida. Me metió otra. Se metió otra. Alfa, aprieta tensión al noroeste, que fue por el charro Noroeste Alfa, aprieta tensión al noroeste, que no sirve de nada lo que dispararle a la derecha Cargo Alfa, aprieta tensión al noroeste, que no son contactos Alfa, aprieta tensión al noroeste Alfa, aprieta tensión al noroeste Alfa, aprieta tensión al noroeste Eta pern, empeorca tensión al nord Andalra De estado muerto ¿No le podemos romper? Don Лort No, ya, ahora empezamos a romper Igualmente Lletra Ixu ¿Alguien necesita comida allá No Allá está ca uploading No, ahora que toquemos aca No, volvemos a la base así que no sea popular Esto me la como Bueno Adembarca el vehiculo Quedo grabado eso Es el postre Te la como Vamos arriba El necesita en la marca Denos unos 2 o 3 minutos para prepararnos Y estar en esa posición